Subidos en cerros para arrojar piedras grandes a los policías y armados con dinamitas y palos, los seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, cumplen este lunes 15 días de bloqueo de carreteras en defensa de su líder ante una posible orden de captura. Los evistas, como se les conoce a los afines al exmandatario y líder oficialista, bloquean carreteras en su mayoría en la región central de Cochabamba para reclamar al gobierno de Luis Arce que detengan lo que ellos consideran una persecución política contra Morales por una acusación e investigación por trata de personas y estupro por presunta violación de una menor durante su presidencia. Decenas de jóvenes y mujeres en su mayoría quechuas mantienen vigilado el paso de transporte y personas día y noche, con palos de más de un metro, según constató EFE. A mediodía, bajo el intenso sol, se cubren con sombreros y cuando ven periodistas, los hombres se tapan el rostro con sus camisetas. Las calles se mantienen cubiertas de piedras de lado a lado y los evistas solo dejan pasar a personas a pie o en motocicleta. El viernes, los evistas se enfrentaron con la policía boliviana durante un operativo de desbloqueo donde los agentes arrojaron gas lacrimógeno a los cerros, pero por la altura los protestantes no se vieron afectados. Los defensores de Morales no quieren hablar con periodistas locales y, según reportes de los gremios de prensa, cada día son más hostiles con quienes portan cámaras y micrófonos. En la región de Cochabamba, la más afectada por estos bloqueos, los sectores vecinales y sociales decidieron en una reunión desbloquear a la fuerza las carreteras si el gobierno de Luis Arce no actúa pronto contra los bloqueadores. Los sectores evistas anunciaron que a partir de este lunes intensificarán sus medidas de presión tras la denuncia de Evo Morales de un intento de asesinato en su contra el domingo en la mañana. Morales indicó que el gobierno de Arce intentó asesinarlo en un ataque armado en donde su vehículo recibió 14 balazos y su piloto resultó herido con un roce de bala en la cabeza. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, acusó al expresidente de atacar a balazos a un grupo de policías que hacía un control antidrogas rutinario en el trópico de Cochabamba.